O caña sin hambre, en tiempos de crisis. Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Llama ya a los números. 301-257-41, 318-243-49 y 561-1288. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita o caña sin hambre. En diferentes jornadas cargadas de emotividad y solidaridad, empleados de Azucap TV San Jorge cumplen con la campaña O caña sin hambre. La pandemia que azota al mundo deja ver la cruda realidad social y económica de miles de familias. Por eso, una ayuda, un medicamento, un mercado, alivia y atenúa la angustia que padecemos desde hace varias semanas a falta de ingresos. No son todas las instituciones que hacen historia cuando deben hacerla y construirla. Dadas las circunstancias del mundo entero inimaginables, tan solo hace un par de meses, la concepción de la vida ha cambiado de manera sustancial. Ya poco importan las cosas materiales. Se les agradece de corazón cualquier ayuda que le den a los más necesitados, pues Dios recompensará. Y se les agradece de todo corazón y que Dios los siga bendiciendo. Gracias por este mercadito, por lo que están haciendo con la gente pobre y todo, que lo merecen. Soy una persona que soy incapacitada. Yo tengo ya dos años en mi trabajo, siempre por ahí los hijos que me mandan cualquier cosita. Quedarse en casa ha generado que cada uno de los integrantes de una sociedad y de un núcleo familiar hayan iniciado otro tipo de meditación que los pone de manifiesto cuando entra en razón de lo que está ocurriendo. Se dan cuenta que la vida es más importante de lo que muchas veces se cree. Entramos en razón que la salud y la vida están por encima de todo. Ocaña sin hambre En tiempos de crisis Es una donación, un detalle de los comerciantes Ocaña, de azocomerciantes, de los empleados azucatas de San Jorge y de grandes amigos que uno tiene y que tiene en el canal. Para que ustedes puedan aquí de partir, ya que el amigo no puede estar vendiendo tinto. No, no puede ir. Que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los pague. En inglés, multiplique a todos los que colaboraron con este detalle. De todas maneras, yo les deseo agradecer a todo el mundo que nos ha colaborado con esta causa. Yo trabajo el día a día, yo vendo bolsas de hacer. Tengo dos niños pequeños y el esposo está enfermo. Muchísimas gracias por todo lo que nos colaboraron. Aplicar el claro concepto de la solidaridad, paliar el hambre, ha estado en la consigna de los empleados de Azucap TV San Jorge. La emergencia económica y social ha dado para que muchas, que pueden ser millares de familias, consideren que el mundo se les ha venido encima. Ay, muchas gracias, se las agradezco muchísimo, porque igual tengo tres niñas acá y no tengo, estoy sola, su madre cabeza de hogar, y no tenemos con qué sustentarnos. Dándole las gracias, porque aquí todos estamos. Yo soy descapacitada, porque tengo una parálisis, el esposo también enfermo, dándole las gracias y el Señor los ayude. Yo les agradezco a ustedes de todo corazón, gracias a ustedes. No hay nada que hacer. Gracias a ustedes. Soy también vendedor ambulante, no he podido volver a trabajar, y les agradezco esta ayuda. Muchas gracias, muy amables, que Dios los bendiga. Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Algo sumamente importante acerca de la solidaridad es que ella no distingue color, raza, género, creencias o intereses políticos. Eso es así, porque la solidaridad es fundamentalmente un acto de amor. De amor al prójimo, porque le abrimos nuestro corazón para comprender su situación. De amor al creador, porque al practicarla, honramos su legado. Y es también un acto de amor hacia nosotros mismos, ya que al ser solidarios, cultivamos bondad en nuestro corazón y nos sentimos plenos y agradecidos, lo cual se traduce en una mejora de nuestra salud física, emocional y mental. Entonces, por ser la solidaridad un acto de amor, no tiene prejuicios, porque el amor verdadero no considera etiquetas ni emite juicios. Que Dios les ayude, que Dios les pague y los bendiga siempre, porque le colaboran a los más pobres que bueno, necesitan. Yo agradezco mucho a la comunidad, a la comunidad, a los grupos, a los niños, que colaboraron, a los más necesitados, colaboraban, con el carrito y eso, que no fueran nosotros, con la edad y está hablando así. Que todos estén bien, estemos bien todos, que Dios nos dé salvo a todos. Nosotros somos gente desplazada por la violencia y pues no tenemos, mire usted, cómo vivimos, donde vivimos y pues me parece muy excelente. De antemano, que Dios me los bendiga, les agradezco a nombre de todas las comunidades que están alrededor de Altos del Norte, muchísimas gracias. Agradecimientos a este canal comunitario, el nombre lo trae consigo, un canal comunitario, esto sí es comunidad, lo están haciendo ustedes, ustedes son escalones del cielo que se lo están ganando, lo que no está haciendo una administración municipal con nosotros. Muchísimas gracias muchachos y que el Señor me los bendiga. En Azucap TV San Jorge, usted nos da, nosotros entregamos, el amor y la solidaridad es de todos y para todos. Ocaña sin hambre, en Casa con TV San Jorge.